... Nacido en Rafaela, en el centro de nuestra provincia de Santa Fe, cursó su carrera de Ingeniería Agronómica en la misma provincia y sus estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Chapingo, en México. Con más de 40 años de trabajo y dedicación en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, donde comenzó como becario en el INTA Castelar, trabajó como investigador en el INTA Pergamino y luego asumió la dirección de la Estación Experimental Rafaela del INTA. Luego de ejercer este puesto en su querida ciudad natal, fue director regional del INTA en Santa Fe y tiempo después asumió la dirección nacional del INTA, entre otros cargos. En esos años tuvo una activa participación en la elaboración de una propuesta para el ordenamiento de los sistemas de generación y transferencia de tecnologías, volcando toda su experiencia y su apoyo permanente para la consolidación del INTA como uno de los institutos tecnológicos públicos más importantes del país y de América Latina. En los últimos años de su vasta trayectoria profesional, fue secretario legal y técnico de la Dirección Nacional del INTA y actualmente continúa ejerciendo su profesión como asesor institucional. Un apasionado constante por su trabajo es autor de más de 60 publicaciones y numerosas presentaciones en congresos y seminarios sobre trabajos de investigación y transferencia de tecnologías. Inquieto mentor de la extensión y la vinculación, también se destaca su labor en la organización de encuentros y exposiciones que han permitido que se conozcan más y mejor las diversas propuestas tecnológicas que desarrolla el INTA en todo el país. Trabajador incansable y líder indiscutivo, el negro ha sabido contagiar a sus equipos de trabajo, su espíritu irrenunciable, su dedicación y su compromiso en cada emprendimiento que ha encarado. Firme, pero cálido y cordial, ha cosechado incontables compañeros de la vida y el trabajo que lo quieren y respetan. Pero además de todos los logros profesionales que ha cultivado a lo largo de su carrera, todos saben que sus trofeos más preciados son sus 6 hijos y 5 nietos y por supuesto su esposa. Adelante, ingeniero agrónomo Carlos Torres, a recibir este homenaje en el escenario. Entrega, Carlos Castellani, presidente de CAFMA. ¡Gracias! ¡Gracias! Ingeniero Torres, le prestamos el micrófono un ratito. Muchas gracias por este reconocimiento que creo que no es tan merecido, pero sí creo que es importante señalar que el INTA siempre va a estar acompañándolos a todos ustedes en lo que hace al desarrollo tecnológico. Yo aporté mi granito de arena dentro de la institución, pero es muy importante que en el futuro el INTA siga apoyándolos a todos ustedes. Nada más. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Carlos Torres. Le pedimos que nos siga acompañándole en el escenario para la foto final de nuestros homenajeados de esta noche. Calina, adelante, por favor. La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia de Jes